¡Suscríbete al canal! ¡Papi, claro que sí! A ver, mis caballos no desencuentran Mira, mira, mira cómo está todo Cómo está todo el huerto completo A ver, que yo vea por aquí A ver, que yo vea por aquí Vale, ha salido ya una zandía Una zandía Por aquí creo que había patatas Por aquí había remolachas, sandía Y creo que melones, ¿no? Vale, aquí sembré los girazoles, como estáis viendo Por aquí sembré los girazoles Y unas flores bastante bonitas Que se llaman... Orquídeas azules Vale, que bueno, que no se plantan Pero yo las he dejado ahí para tenerlas, ¿vale? Porque las quiero sembrar por toda la casa Y hacer algo bonito con ellas Y bueno, quiero encontrar más semillas para el huerto Aunque no sé dónde encontrarlas Si me podéis decir en los comentarios dónde encontrarlas Se lo agradecería a todos vosotros, ¿vale? A ver, le voy a dar de comer a mis cerditos Ahí está Hola, cerditos Venid, venid, venid Venid conmigo Ahí Más mini cerditos Por aquí dos cerditos más Perfecto Que me tiro cerdito, por cierto Que en el último episodio no estaba Y por aquí necesito un poquito De... Vale, tengo que comer a las vacas Porque maté muchas vacas Pero no es que la matara porque sí, porque a mí me gustara No, la maté porque es que necesitaba Carne, y digo, pues bueno La voy a matar, y ya tengo aquí Comidita, ¿vale? Aparte también había muchas, y digo, ¿dónde voy con 300 vacas? Ni que yo fuera La central lesera, que por cierto Si no lo sabéis Podemos sacarle leche A las vacas Tomad, tomad, tomad y comed, tomad y comed Ahí está, saca vaquitas Ahí está Venga, vaquitas pequeñitas para nosotros Le damos de comer a las pequeñitas Ahí está, ya habéis comido, ¿no? Perfecto, Goku está conmigo Ahí está, voy a coger algunas zanahorias También porque veo que tengo pocas Aquí, aunque seguramente tenga Algunas más Bueno, bueno, aquí, perfecto Vale Perfecto, y le quiero poner una montura ¿Qué te pasa? ¿Este quién es? ¿El hermano de Goku? Hola No tengo Imagino Imagino que este no es mío Este no es mío Este se ha quedado aquí Este ha venido a buscar a Goku Para hacer pareja con Goku ¡La pareja de Goku! Vale Esto Bueno, esto fue una enredadera Que la quité Y no la puedo sembrar Porque solamente tenía una semilla Que le quité a unos A un mercader Que viene un mercader Y le quité eso Vale Las monturas ¿Dónde se encuentran? Quiero coger un caballo Y domarlo Ir con él a darle una vuelta Por aquí una montura Vale Y rienda ¿Me voy a llevar? No Dos Por si las moscas Vale Y tengo Perfecto Ahí hecha Vamos a ver Si podemos domar un caballo Están por aquí Vale Por aquí tengo Las llamas Que siempre tengo dos No sé por qué Pero mueren Mueren, chavales Mueren Sí, mueren Como lo estáis escuchando El que más me gusta Creo que es este Aparte de los negros Creo que voy a domar a este Cierra No vaya a hacer que esto Vaya todo Por ahí Vale A ver Monturita para ti Vale Lo tengo que domar, ¿no? No lo puedo poner No se lo puedo poner Porque no está domado Vale Quiero una zanahoria Creo que tú lo que comes Manzanas, ¿no? Para domarte Y trigo Sí, ¿no? Este es salvaje Este caballo es salvaje El caballo es salvaje A ver, compañero Dejame ponerte hecho Vale, perfecto Vale, ya es mío Ya es mío Trigo Come trigo La montura se la ponemos Ahí Y le puedo poner también Una armadura Ya tiene su montura Genial Y ahora puedo ir con él Por donde yo quiera Y no salta Vale, no salta Me tendré que bajar Y abrir la puerta Perfecto Ahora sí, ¿no? ¡Oh, la, la! A ver el caballo A ver el caballo Madre mía Qué bonito, ¿no? Qué bonito Qué bonito A ver que yo te vea What the fuck Precioso Precioso Súper bonito Vale A ver Podemos ir por otros caballos ¿Verdad? Podemos ir por otros caballos Pero voy a coger trigo Por si le tengo que dar de comer Aunque no corre mucho, ¿no? Corre más bien poquito Hombre, imagino que correrá Si yo lo dejo aquí quieto El caballo no se va, ¿no? O sí No lo sé si se va Es decirlo suelto Tiene la montura No debe de irse Vale Cogemos esto Lo sembramos todo No debe de irse Así que ahora vamos a ver Estoy tomando el caballo El caballo ya está tomado Tiene su montura ¿A qué se ha ido? No te vaya, no te vaya, no te vaya A ver Vamos a ir por más caballos Necesito uno Ahí está No corre mucho, ¿eh? No lo veo yo que vaya a tope Aunque bueno Más que yo corre Sinceramente Más que yo sí corre Ahí está Esto es para acertar, imagino Sí Vale Aunque yo le podría poner Le podría poner Armadura Pero bueno ¿Dónde puedo encontrar caballos? Caballos ¿Dónde puedo encontrarlo? Mira, aquí hay otro Que este es Como manchadito Como manchadito Pero este no lo quiero Quiero uno negro A ver si puedo encontrar algún caballo negro Vale, perfecto Estuve por aquí Madre mía Qué bueno, qué bueno Vale, aquí hay Este es como el mío Perfecto A ver Que si encontramos algo por aquí Vale, tengo una puerta de valla Que puedo amarrar al caballo Puedo amarrarlo Y quedármelo Lo que no he cogido Es una cama Mal eso por mí Vale, ¿qué es lo que he visto yo aquí? Un gato Un gato ¿Y con el gato qué hago? Con el gato no puedo hacer nada, ¿no? Como... Ah, ¿le puedo dar un pez? ¿Le puedo dar un pez? Un pececito Un pececito Aquí no hay caballitos Quiero un caballito Oh, la lava Cuidado Cuidado con la lava Vale Por aquí no veo caballos Si veo que no hay caballos Eh... Lo dejamos, ¿vale? Y hacemos otra cosita Aquí lo que hay son vacas Y el caballo no creo que se ahogue, ¿no? Eh... Hola Sube, 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 sube A ver, caballo Sube Vente, ven 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 conmigo No te vayas a morir Por Dios, ¿eh? Caballito, caballito Ven Ven, sube Sube Ven Sube Bien ¡Oh! Lo he pasado mal, ¿eh? Lo he pasado mal Que quería que moría Creía que moría Vale, por aquí no veo caballos Cuidado que aquí hay Vale A ver si por aquí arriba Vemos algún caballo Si no, pues Marcha atrás Y nada El caballo tomado Y ya lo buscaremos por ahí A ver, por aquí escucho algo Vale, son ovejas Gallina Que por cierto También tengo ya gallinas Que no lo he enseñado A ver Bueno, bueno, bueno Caballo Aquí hay un pequeño zorro Yo creo que por aquí puedo pasar No se hunde el caballo, ¿no? Venga, bien Perfecto Perfectísimo Por aquí no sube Por aquí dice el caballo Que no Que no puede Pues nada ¡Ah! ¡Qué, qué, qué! Pero bueno Pero bueno Bueno, que le ha hecho daño A mi caballo Vale, tiene un corazón menos, ¿eh? Tiene un corazón menos Mi caballo Dale, atácale Atácale, caballito Las vallas no le gusta Al caballo Vale, pues nada Nos vamos Eh, por aquí Vale, veo que aquí vacas Que no son mía Que ya sabéis que son de De la aldea donde echábamos Vale, vamos a dejar al caballo allí Voy a coger la cama Y vamos a hacer algo Epic, epic, epic A ver, cogerá por aquí Sí, hombre, claro Vale, pues cogemos por aquí No pise el huerto Genial Vale, la montura se la vamos a dejar puesta Porque este es el caballo Que utilizaré para ir Pues... Por cositas, ¿vale? Que me haga falta Muy bien, caballito Muy bien Muy bien, campeón Eres un campeón Sí, te has merecido un poquito de... Vale, ya tiene toda la vida Genial Y ahora me voy a comer yo Media zanahoria Ahí hecha Tú te quedas ahí Bien, ¿eh? Te has portado muy, muy bien Vale El caballo ya tiene dos más Comerte un filete para tres Para un muslito Pues no Qué menos que tres, ¿no? No vamos a gastar ahí los filetes Tontamente Dormimos un poquito Todavía no es de día Vale Vamos a mirar que tenemos por aquí un filetito Por aquí no tenemos nada Nada y nada Y seguramente no tenga nada aquí Vale Genial Ya puedo dormir Voy a coger ahora Y voy a coger la camita, ¿vale? Para cuando tenga que dormir Que no me diga Furi, te has quedado sin cama No, no, no No, 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 no Por aquí creo que tengo una mesa de crafteo Eh... Me voy a llevar una porcina de moscas Y también tengo cañas Vale Debería de buscar Debería de buscar algún huevo O darle de comer a los pollitos A los pollitos que lo tengo aquí Venid, venid Venga, vamos Ahí Tenéis que ser amigos Ahí hecha Son cuatro lo que tengo, ¿no? Aquí Vale Vamos Ahí vais a tener pollitos pequeñitos ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Vale, el huevo El huevo, el huevo, el huevo Cierra aquí Vamos a tirarlo ahora A ver qué tal A ver Por aquí Perfecto Nada No saca No saca nada No saca nada No saca nada Necesito Necesito huevos de gallina, ¿eh? Huevos de gallina Necesito También tengo aquí para hacer farolas Tengo 25 farolillos Para hacer farolitas Aunque no tengo Necesito Palos de valla Para hacer esto También tengo crichal ahí Pero bueno Las vallas las haré Fuera de cámara Porque tengo que agrandar todavía mucho La granja Ese ruido significa que me están buscando Ese ruido significa que me están buscando A mí Vale, para aquí lo estoy rellenando todo Como estáis viendo Y todavía me falta animales por meter Pero ya he metido los cerdos Y las gallinas, ¿vale? Genial Vamos a ver Vamos a ver Si me encontrara una etiqueta Pues yo podría Por cierto, esto Vale, esto Hay que ponerlo aquí Aquí, perfecto Y quitar Esto de aquí Para que se quite el árbol Pero claro Aquí tengo Aquí tengo yo Más Vale, pues tenemos que quitar Esto de aquí Este de aquí Bueno, bueno Aquí hay árbol para largo ¿Quién quita ahora esto? Pues yo Pues yo Claro que sí En un momentín Ahí en directo Quitamos esto Esto Y esto Vale, aquí tenemos también Este por aquí Ahí está Bien, perfecto Guay Del Paraguay Vale, aquí tengo que subir más Yo creo que aquí está bien Vale Se ha quedado algo por aquí más Perfecto Y perfecto Creo que ya echaría Creo que ya echaría Pero nunca se sabe Porque seguramente Queda algo más por ahí Vale Me cojo estos troncos Vale Aquí quedaba Aquí quedaba No Debe desaparecer ahora el árbol, eh Sí Está desapareciendo Y va a soltar manzana Así que después la recogeremos Si queda, claro Si queda Vale Por aquí Por cierto Por cierto Como hoy se es especial de navidad Hoy es especial de navidad Vamos a ir por diamante ¿Vale? Venga, perfecto ¿Tengo picos? Sí Perfecto Vamos a ver Eh... Muerta anterior Aquí esto lo vamos a eliminar Vale Diamantes Diamantes Aquí también tengo una D Que seguramente sea para diamante ¿Vale? Vamos a ir por diamante A ver... Aquí echan ¡Ah! Todo esto lo he picado yo para buscar los diamantes Chavales Todo esto lo he picado yo para buscar los diamantes ¿Vale? No tengo antorsas Sí Perfecto Las antorsas siempre en la mano Farolillos ahí Vale Y me voy a llevar estos diamantes Aquí echan Que en casa tengo algunos Pero para que veáis que todo Lleva su trabajo Que yo tuve que coger por aquí Señalarlo todo Picar hacia abajo Y dejarlo todo bien señalado Para que vosotros veáis Que está todo aquí Vale Yo cogí por aquí Vale Y seguramente Subiría teletransportándome Porque aquí Hay muchos enemiguitos Vale Mira aquí tengo un poquito de oro Bueno oro Eh... No No es oro Es... Vale me saldrá Iron Un creeper Un creeper Un creeper Vale viene por ahí un zombie No me importa El zombie no me importa Lo que no quiero son creeper Que me revientan eh Vale por aquí hay agua Los diamantes De esos ya lo hemos encontrado Y vamos a ir por más Vamos a ir por más Ahora mismo Ahora mismo Vamos a coger más diamantitos Vamos a coger aquí Y vamos a ir a... Por estos Perfecto Y que tenemos aquí Más diamantes ¡Ah! 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 Vale Perfecto Teníamos 6 Y ahora tenemos 11 Perfecto Mirad que he tenido que bajar A la capa Bueno lo hemos encontrado En la capa 13 Entre la 13, la 14 y la 12 12, 13, 14 Y aquí estaba la lava Como podéis ver Yo voy por ahí arribita Que vamos a poner ahora mismo Pues... La... Tierra Vale Una de tierra Pero bueno Puedo picar aquí Vale Aquí está Perfecto Y lo cambiamos De tierra tenemos uno solamente ¿Qué vamos a hacer con uno de tierra? Nada Hecho en la mano Que nos quedamos sin luz Compañero Que nos quedamos sin luz Vale A ver Por aquí Tengo ya por aquí Más o menos por aquí Todo esto está acabado Como estáis viendo No hay... Eh, eh Relájate, eh Relájate, relájate, relájate A ver Araña Araña, araña Que para un trozo de tela que me das Que para un trozo de tela que me das Me das mucha lata, eh Vale Tranquila A ver Maldito zombie Que no estamos en Halloween Vale Pues bueno Eso es lo que nos encontramos por aquí Lo que nos encontramos por aquí Por aquí vengo yo a coger metales De iron Porque se me ha puesto El filete en la mano ¿Me lo podéis explicar? Vale Perfecto Y como estáis viendo Pues Todo Está aquí Con antorchita Para alumbrarme Esto lo hago fuera de cámara Para que no digáis No me gusta que te pongas ahí A buscar Diamante O metales Oh, oh He escuchado por ahí Un ender Pero bueno Vamos a ir por otro diamante Perfecto Diamante 2 Eh, eh Aquí están Está todo Preparado Compañeros Está todo Preparation A ver Por aquí Tengo que mirar Porque este no lo piqué por abajo Lo encontré Y lo marqué Que es buena opción para ustedes Porque así no tengo que estar Eh, explicando Lo he cogido de aquí Lo he cogido de allí Habrá gente que puede Eh, sospechar Digo, no, 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 no Aquí no sospechan nadie Que por cierto Aquí creo que hay 2 y 2, 4 Debe de haber 5, ¿no? No 2 Y 2, 4 5 A ver, tenemos 11, ¿no? Tenemos 11 2 3 4 5 6 7 Y 8 Tenemos que tener ahora 19 Yo recuerdo Si no Si no Recuerdo mal Que antes solamente había 5 Y acabamos de coger oso, ¿eh? 8 diamantes Vale Pues, perfecto Ya estaría Ya estaría Vámonos Hacia la casa Por ejemplo Tortamos los diamantes Vale Que os voy a enseñar Los que tengo por aquí Aquí tengo 12 diamantes Y 19 Serían 31 Ya con esto nos podemos hacer una espada De diamantes, ¿vale? Una espadita que no estaría mal No estaría nada mal Pero necesito un palito Que no tengo Vale Concojo el palo Será por palo Y tenemos un stack Mala La, 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 la Vale Cogemos aquí Y aquí Perfecto Una espada de diamantes, chavales Espaditas de diamantes Para el niño y la niña Guay Y ahora Pues nos podríamos hacer La protección de diamante Y sería ya Épico Épico Pero No sé Me lo ponéis en los comentarios Aunque queréis que me gaste el diamante ¿Vale? Lo voy a poner por ahora aquí Tengo también 11 emeraldas Y lápiz lázuli Tengo bastante Redstone Y hierro, ¿vale? Oro también tengo bastante Pero el oro He dicho que Tampoco hace mucho Así que bueno Ponértelo así para nada Creo que no merece la pena Me podéis decir Qué hacer con los materiales ¿Vale? Decidme, por ejemplo Con el diamante Hazte herramientas O hazte solamente la espada Hazte la armadura de diamantes Y hazte también El caballo polo de diamante completo Por ejemplo O el perro Que por cierto Goku ¿Tú qué haces ahí dentro Con las llamas? ¿Tú qué haces ahí? Malote Ven 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 aquí Ven aquí Muy bien, perrito Muy bien Eres un campeón Eres un campeón Vente conmigo Para la casita Que por cierto Tengo que soltar más cosas, ¿eh? Porque tengo cositas aquí Y... Pim, 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 pim Vale Vamos a poner esto Habéis dicho Los diamantes Qué rápido lo hemos conseguido Yo creo que fuera de cámara Si yo me pongo a picar A minar ¿Vale? Pues sería todo más fácil Hacerlo dentro de cámara Pero vosotros me podéis decir Qué es lo que queréis que haga, ¿eh? Si queréis que lo haga así Lo hago ¿Qué queréis que no? Pues... Pues no Y listo Eh... Patata cocida Perfecto Yo tenía que poner algo más aquí Vale, aparte del carbón Que ya lo tengo aquí Y aparte de esto ¿Qué iba a poner yo? Eh... No, no, no Se me acaba de olvidar ahora mismo Por completo Pero vale Creo que lo que iba a soltar Es la madera Por ejemplo Puedo soltar aquí la madera ¿Vale? La cuerda la puedo soltar aquí Que no sé dónde se encuentra la cuerda Vale, aquí hay cuerda Genial La rienda me la voy a quedar Por si encuentro un caballo ¿Vale? Eh... La roca me la voy a quedar también El carbón puedo soltarlo Porque es que tengo bastante Y que me voy a hacer con tanto carbón Pues nada Dejo esto por aquí El carbón Me quedo con alguno Por si acaso lo necesitará Y la roca por si tengo que hacer Eh... Poner un ejemplo Que me meto en una mina Y no encuentro Eh... ¿Cómo hacer lingote? Pues ya lo tengo Ya estaría ¿Vale? Me hago un horno Y lo tenemos Vale Ese día Perfecto La antorza te la has quitado Compañero Siempre te la quitas de la mano Ya no te la vas a quitar más Porque te voy a poner Ahí Diez ¿Qué te parece? No, 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 no No muera, no muera No muera, no muera, no muera No, no, no puede morir No puede morir, no puede morir, Goku No puede morir, Goku No puede morir el segundo perro ahí Es que voy a quitar eso ya Es que lo voy a quitar Es que lo voy a tapar Le voy a poner algo arriba Porque es que no puede ser Que mi perro muera Que mi perro muera ahí Si yo quito hecho Después hecha, ¿no? Vale, pues perfecto, lo voy a tapar y cuando lo necesite Pues lo quito, que es el segundo perro que muere Que es el segundo perro que muere Que murió Auron, que murió también ahora Goku ¿Cómo puede morir Goku? Si Goku es irresistible, es inmortal Si Goku es inmortal ¿Cómo puede morir? No me veis muy enfadado Porque es que tampoco es la manera de De hacer un episodio Pero decidme vosotros a mí cómo puede morir Goku Ahora que me quedé sin perro, ¿no? Ahora me quedo sin perro, claro Porque quiera, porque quiera esto Porque esto quiera Tapao Ya le haré una trampilla o le haré algo Porque es que no puede ser No puede ser No puede ser, no puede ser No puede ser, he soltado los farolillos He entrado para soltar los farolillos Y no lo he soltado Las cosas mías Las cosas mías, esto está lleno Vale, pues voy a soltar los farolillos aquí Venga, se acabó Se acabó lo que se daba Y aquí los palos, que también tengo un montón de palos Buah, chaval Ha muerto el perro Ahora tengo que buscar otro perro Ahora tengo que buscar otro perro A ver ¿Dónde habrá otro perrito? Por aquí había uno En el agua Pero claro, se habrá ido ya, vamos Seguro Seguro ¿Me va a esperar a mí? Pues no Pues no ¿Sí? ¿Este perro es mío o no? A ver, ¿tú por qué no puedes salir? ¿Me lo puedes explicar? Vale, explícamelo ahora cuando salga, ¿vale? A ver A ver, ponte aquí Vale Vale, ya ha salido, ¿no? Perfecto Esto lo ponemos aquí ahora A ver, tú eres mío, ¿no? Vale, vale No era marrón Es blanco Vale Pues ha venido Songwanda Ha venido Songwanda Vale, perfecto Ponemos por aquí El trigo y la zanahoria Vaya a comer Se vaya a portar bien Venga, más cerditos Perfecto Van naciendo Le vamos dando de comer Y cerditos a la bicha Perfecto Vale Tenemos los diamantes Tenemos también el caballo domado Eh... ¿Queréis comer? Venga, que tenéis que nacer, ¿eh, vaquitas? Y aquí está ¿Tú no tienes hambre? Sí, ¿no? Vale Hoy no les voy a dar de comer a... A las llamas Se han portado mal Por cierto, no sé cuántas quedan Vale, quedan dos, ¿no? Vale Porque cada vez que tengo una pequeña Se muere Digo, bueno Mejor no tener pequeñas, ¿no? Que por cierto, he dicho Que dentro de las llamas Cabe bastantes cosas, ¿eh? Que nos puede servir para... Vale, perfecto Montado en el caballo Eh... Vale, aquí también puedo meter cosas No No, 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 no Vale, perfecto Pues me bajo Bájate Deja el caballo aquí tranquilo Genial Querría terminar también la caza Pero primero quiero terminar la granja Hacerla muy, muy grande Para meter más animales Y después ya, pues me meteré ahí Con la caza Vale, a terminarla Porque por ahora tengo la planta baja ¿Y para qué quiero tener la segunda planta? Si no duermo Si siempre duermo abajo Siempre estoy durmiendo abajo Vale, aquí quiero hacer también Como dije anteriormente Un muelle Pero es que estos peces No los puedo pescar nunca Seguramente Haya que matarlos A ver Seguramente Haya que matarlo yo Con la espada Vale, tengo un pez Por si me encuentro un gatito Poder cogerlo O domarlo Imagino que será crudo mejor Venga, vale Dame otro Dame otro pez Dame otro pececito Otro pececito rico Caer Parece que son como truchas ¿No? A ver si algún día Viene Hola ¿Va a caer alguien? Ahora Vale, ¿quién me han dado? El mismo pez El mismo pez Es que es el mismo Es que es el mismo A ver si puedo Vale ¿Qué pez es? Es el pez Vale, son salmones Son salmones Que por cierto Yo voy a intentar de Eh, muere, muere He dicho que muera Este calamar Quiero matarlo yo Muere, muere Vale Solamente me habrá dado Una bolsa de tinta Imagino Sí Cinco sacos de tinta Cinco sacos de tinta Que la tinta es para tintar La lana Dale, muere, 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 muere Muere, muere, muere Ahora imagino que tendré diez O todos no te dan lo mismo Seis Me ha dado uno ¿Será porque no le he dejado Tanto tiempo? Interesante Vale Aquí tengo que poner algunos Adokines más Algunos escalones Porque no está todo terminado Y aquí tengo que poner una flor Que creo que Cuando vinieron a Eh Cuando vinieron a atacarme La hermandad Pues creo que me hicieron daño ¿Sabes? Ahí Sí Semillas donde podré encontrar Seguramente Seaco solamente con un Una persona de esta que viene ¿No? Un mercader Vale El perro se está bañando En todos los arcos El perrito se está bañando En todos los arcos Los diamantes Por cierto Los diamantes Los diamantes Los diamantes Los tengo ahí El pez creo que se lo tengo que dar crudo Tengo que mirar también ¿Vale? Tengo que mirar Así que bueno Yo creo que así Estaría bastante bien Tenemos ya los diamantes Que tenemos 31 Por cierto Se ha quedado en 28 Más o menos Y también tenemos El caballo domado Tenemos más animales Eh Ha muerto Goku Y ya tenemos otro Yo creo que en todos los episodios Cuanto más corto Más cosas me pasan Cuanto más corto Más cosas me pasan Vale Por cierto Puse aquí El yunque ¿Vale? Para reparar Y nombrar También tengo aquí Eh Una mesa Que sinceramente No sé para qué sirve Si queréis ponérmelo en los comentarios Me lo ponéis ¿Vale? Es una mesa de herrería Pero claro Yo la pongo Aquí Yo la pongo aquí Y Y no hace nada Y no hace nada Si pongo hecho Si pongo hecho Nada Me voy a quitar esto de aquí En la mano Vale Y como estáis viendo Nada de nada No sé si poniendo Un lingote Eh Si poniendo un lingote aquí Tampoco Creo que la mesa de herrería No sirve de nada Creo que no sirve de nada Sinceramente Y la mesa de flecha Creo que tampoco Porque he puesto flecha Y no hace nada Así que bueno ¿Me podéis decir por favor Cómo se puede utilizar esto? Porque es que me estoy volviendo Un poco loquillo Vale Ponemos esto aquí Esto lo picamos Pim pam pum Bocadillo de atún Vale Esto lo picamos también Que por cierto Lo puse encima del yunque Y digo El yunque si se puede utilizar Pero es que esto no Entonces digo Vale Pues lo pongo aquí Perfecto Lo voy a seguir poniendo Genial Pongo esto aquí Ahí está Lo ponemos Y lo ponemos Si Esto hace ruido Y todo perfecto Y te puedo utilizar Pero abajo no se puede utilizar Y la mesa de flecha tampoco No sé si es que tengo que ponerla De diferente manera La voy a poner de otra manera A ver Quizás Aquí siempre se pone como Igual Creo que debe de ir acompañado Con algo Vale Creo que debe de ir acompañado Con algo Porque aquí pone algo Como si fuera redstone Y aquí pone una flecha Quizás es para encantar flecha Para que salga con Con fuego Todavía no lo hace ¿Vale? Así que bueno Voy a poner mi cama por aquí Ahí está Que por cierto Tengo la colcha de dos Vale Puedo tintar No puedo tintar la cama No puedo tintar la cama Si yo le quiero usar la tinta aquí Porque no se puede Hay cosas de Minecraft Que no tienen explicación No tienen explicación Pero bueno Chavales Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis Feliz 2019 Vamos a terminarlo ya Así que nada Espero que tengáis Un feliz Terminación del 2019 Y espero que tengáis Una feliz Iniciación Del 2020 Porque Vendrán cosas buenas ¿Vale? Espero que sí Ya sabéis Un saludo a todos Gracias por estar aquí Dejad vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos ningún vídeo Y activad la campanita De notificaciones Para que cuando subamos un vídeo Os avisen Pero ya sabéis Que todos los sábados Tenéis vídeo En el canal de TGN Como Spine Fury Aquí En el que viva Adiós Adiós